Los Orioles de Baltimore le ganaron la serie a los Yankees de Nueva York durante el fin de semana gracias al poderío ofensivo del primera base O'Hearn que impulsó tres carreras con dos hits anotó otra, está bateando 304 con promedio en base 345. Mientras tanto Frazier, el left fielder segunda base de los Orioles de Baltimore también impulsó tres carreras con un honrón kilométrico y tiene promedio en base de 301. En este partido lanzó el cubano Jenier Cano por los Orioles de Baltimore no fue una situación para salvar el partido porque los Orioles ganaron 9 por 3 pero Jenier Cano una entrada completa y ponchó a los tres Yankees que vio, oyeron bien. Mientras tanto por los bombarderos del Bronx, Giancarlo Stanton con solamente un hit en cuatro turnos al bate se ponchó tres veces, está bateando solamente promedio 202 y los Yankees una vez más pierden una serie contra los Orioles de Baltimore. Los Tampa Bay Rays vencieron a los Astros de Houston ocho carreras por dos en este partido Yandy Díaz, el cubano primera base con dos imparables en tres turnos al bate, anotó carrera, impulsó carrera, su remolcada número 51. Tuvo un doblete, su two base número 21. Tiene promedio en base de 401 porque en este partido, además de conectar dos hits, negoció dos boletos. Sin embargo, los Astros de Houston que estaban jugando bien, bueno, ahora continúan detrás de los Texas Rangers en el segundo lugar de la liga americana oeste. Jordan Álvarez, que ya está de vuelta con el equipo tejano, el tunero con un hit en cuatro turnos al bate se ponchó una vez. Y José Abreu se fue en blanco de 4-0 con un ponche y su promedio de bateo descendió a 245. De cualquier manera, las cosas se ven muy bien para el equipo de los Astros. Los guardianes de Cleveland blanquearon 5-0 a los medias blancas de Chicago. Hubo cuatro cubanos en este partido para los medias blancas. Ninguno hizo mucho que digamos. Joan Moncada, tercera base, con solamente un indiscutible en cuatro turnos al bate, su promedio es 229 con promedio en base 274. O sea, ambos extremadamente bajos. Luis Robert Moirán, el center fielder cubano, con un hit en cuatro turnos al bate, su promedio de bateo 269 en base 323. Mucho mejor que Moncada, pero seamos sinceros, se esperaba un poquito más de Luis Robert, especialmente en promedio en base. Oscar Colás, el right fielder novato, oficialmente de 2-0 con un boleto. Su promedio de bateo es 216 y todo parece indicar que va a terminar la temporada regular en el Big Show y no en las ligas menores. Y por último, el receptor Yasmany Grandal, que entró como bateador emergente en este partido, está bateando 251 con promedio en base 317. Pero los medias blancas de Chicago ya pueden comenzar a reestructurar el equipo para la próxima temporada. Tienen 43 victorias, 64 derrotas. Mientras que los guardianes de Cleveland, justamente promedio de 500, 53 y 53. Pero recuerden, en la Liga Americana Centro, promedio de 500 podría ser suficiente para clasificar a los play-offs y ganar esa división. Los angelinos de Anaheim vencieron a los azulejos de Toronto 3 por 2. Desde el principio del partido se vio la estrategia de los azulejos. Envasaron por bolas dos veces a Shohei Otani, que además tuvo un hit en este partido. De cualquier manera, Shohei Otani terminó anotando carrera y tiene promedio en base de 403. Y tiene promedio de bateo 302 y es el único pelotero en el Béisbol de las Grandes Ligas con OPS por encima de 1000. Así que la estrategia no funcionó. Anotó carrera y ganaron 3 por 2 los angelinos. Renfro, el right fielder, con 3 impulsadas, 3 imparables en este partido, incluyendo un cuadrangular. Los Marlins de Miami vencieron a los Tigres del Detroit 8 por 6. Hubo varios héroes en este partido. Yulieski Gurriel, el primer avance cubano, con 2 imparables en 4 turnos al bate, impulsó y anotó su remolcada número 20 de la temporada. Está bateando respetable, 268, aunque su promedio en base es un poquito bajo, 327. El center fielder, Hampson, con 3 imparables y 2 carreras impulsadas en este partido, para los Marlins de Miami, que recuperaron el segundo lugar de la Liga Americana Este. Los rojos de Cincinnati le pasaron por encima a los cerveceros de Milwaukee y están de primeros en la Nacional Centro, tras aplastar a los Dodgers de Los Ángeles 9 por 0. De la Cruz, el shortstop dominicano, con 4 hits en 5 turnos al bate, 2 carreras anotadas, 1 carrera impulsada, un honrón en este partido y tiene promedio en base, 322. Joey Votto, el canadiense veterano, con otro cuadrangular, 3 carreras impulsadas y 2 hits en este partido, para asegurarle la victoria a los rojos. El picheo estuvo a cargo de Ashcraft, su sexta victoria de la temporada, 6 entradas completas, lanzó, 5 hits, 0 carrera, 0 boletos, poncho a 2, sigue teniendo efectividad astronómica de 5-31. Mientras tanto, los Texas Rangers perdieron la serie completa de 3 juegos en San Diego contra los padres. Oyeron bien, 3 derrotas consecutivas y están a punto de perder también el primer lugar de la Liga Americana Oeste. En este partido, el cubano Adolis García, con un hit en 4 turnos al bate, un boleto negociado, un ponche, batea 259. Por los padres de San Diego, que están tratando de colarse en la postemporada, Gary Sánchez, el receptor veterano, con 2 cuadrangulares en este partido. Oyeron bien, lo que nunca hizo con los Yankees, 2 cuadrangulares en este partido para derrotar a los Texas Rangers, está bateando 213, un promedio muy flojo. Y también participó en este partido, el cubano americano Nick Martínez, el pitcher local aquí de la Escuela Belén, con su aguante número 14, aunque le cayeron a palos, oigan esto, una entrada completa, 3 hits, 2 carreras, ambas limpias, 0 boletos, poncho a 2. Y aún así, pese a que falló Nick Martínez, los padres de San Diego se las arreglaron para ganar este encuentro. En el Mundial Femenino de la FIFA, damas y caballeros, el martes, Estados Unidos con un difícil compromiso contra Portugal. Estados Unidos necesita la victoria para asegurarse la clasificación a los octavos de final. En este momento, las norteamericanas tienen 4 puntos, Portugal tiene 3. El problema es que Holanda también tiene 4 puntos y Vietnam tiene 0. Esos 4 están en el mismo grupo. Si mañana, Holanda derrota a Vietnam, las holandesas clasificarían automáticamente a la próxima ronda. Si Estados Unidos derrota a Portugal, las norteamericanas también avanzan. Pero si Estados Unidos pierde o empata, las cosas se pondrían muy, pero muy interesantes. Así que increíble, pero cierto, las norteamericanas se ven obligadas a ganar para asegurarse de una vez la clasificación. El empate les pudiera servir definitivamente que la derrota no les conviene y estarían eliminadas. También el martes, damas y caballeros, China contra Inglaterra. Inglaterra ya está clasificada con 6 puntos y Dinamarca contra Haití. Si las danesas empatan o ganan, estarían en la próxima ronda. Y el miércoles, en el Mundial Femenino de la FIFA, Argentina con un difícil compromiso frente a Suecia. Ya las suecas están en los octavos de final. Argentina necesita una victoria para ver si puede clasificar. Aunque depende lo que pase en el otro partido entre Italia y África del Sur. Una victoria a lo mejor no le conviene a Argentina. No sería suficiente si Italia logra derrotar a África del Sur o inclusive empata con África del Sur. Brasil juega contra Jamaica. En este momento Brasil tiene 3 puntos, Jamaica tiene 4. Así que las brasileñas van por la victoria. Necesitan la victoria porque perdieron contra Francia. En ese mismo grupo Francia juega contra Panamá el miércoles. Así que ya prácticamente Francia se ha colado en la próxima ronda con solamente un empate contra Panamá. Tendrían más que suficiente. Mientras que Brasil se ve obligado a derrotar a Jamaica. Jamaica tiene 4 puntos y con el empate le sería suficiente para clasificar a la próxima ronda del Mundial Femenino de la FIFA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!